Hola, la primera vez que te vi, dijiste que querías llegar hasta mi, después de bailar tú y yo fuimos a dar, anjuramente eterno de amor. Que eran un grupo de amigas, como súper locas, divertidas en realidad, entonces daba gusto como verlas porque eran como otra tendencia, pues no era como la normalidad de la gente. ¿Qué era su la reina de la noche? ¡Nosotras! Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, baila y no piensa en nada más. La corbata desordenada, el jumper más corto, las panties de color piel con calceta. ¿Te gustaría que volviera a adrenalina? Sí, podría ser, para ver el cambio que existe entre la actualidad y lo anterior. Que era una comedia loquilla de música, de baile, las mechas paradas, los pelos teñidos, de eso, sí. De cuando salían a la fiesta, del colegio, con la corbata afuera, eso me acuerdo. ¿Alguna vez usaste la corbata afuera por adrenalina? Sí, 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 la usé. ¿Quién es la reina de la noche? ¡Nosotras! Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, va a su cabeza estallar. Mira, lo que más me acuerdo que son los minos, el Alex, eso era lo mejor, lo mejor verlos por ellos, solo por los minos. Que no son las reglas de la noche, nosotras, sí, siempre, siempre con mis amigas lo veíamos. Los personajes que por la época, por ejemplo, la Alexandra y otros personajes más que habían, no sé, igual eran como bien locos, pero también para la época que eran como los 90, era divertido. Que para esos tiempos era muy, una vez que era Lola, disfrutaba viendo a otros Lolo en la tele, el cachai se puso de moda, me acuerdo, y la onda de las fiestas, las discotecas, también se puso de moda en ese tiempo. ¿Qué crees que sería, no sé, de Alexio Paso si estuviera en este tiempo? No, estaría consumida por el rayo de tonta, lo es, probablemente. Lola, la primera vez que te vi, dijiste querías llegar hasta mí, después de bailarte y yo fuimos a dar, a un juramento eterno de amor, y ahora que no estás aquí, yo preciso gritarte y poder recordarte, la noche de amor y es así. Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, baila, baila sin parar, baila, no piensa en nada más, baila, baila sin pensar, baila sin parar, vas tu cabeza en la llave, cuando voy a hacer eso. ¡Buenísima la nota aquí, nuestros queridos periodistas con mucho talento! Igual, el talento que el día de hoy nos viene a mostrar, a contar, y por supuesto exfilis de su cuerpo, la querida Arantza Suyanko. ¡Bien, bien, contenta! ¿De Adrenalina, Revival? Revival, sí, Arto Ruido, Pocas Nueces, no, 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 no hemos juntado dos veces, una vez como a reencontrarnos. Claro, prensa, ni sé cuánto, el reencuentro y todas las cosas. Claro, y otra vez ya leer ya un texto, qué sé yo, no puedo hablar mucho porque me matan, me tienen medio prohibido. Supuestamente dirigiría Felipe Ríos, un texto de Pablo y Yane con las cuatro reinas de la noche. Oye, ¿esto surgió como después de una junta amistosa? No, a mí me llegó, imagínate, me llegó un mensaje directo de la Berta a la sala, donde te andamos buscando y queremos juntarnos. Ya. Y tú así, perdón. Bueno, juntémoslo. No, es igual, sabes, como hay una cierta complicidad, pero igual lo sepo. Ahí tenemos la foto, mirá, Arantza Suyanko, ahí está aquí, la herrera, la Berta, la sala y... Ahí hay mayores. Y la mancha, mi hija. Y ahí estamos. La mancha, no lo reconoce, estamos en la casa de la Berta. ¿Y era Navidad, claramente? ¿Y era Navidad? No, mi hija no es. Era cerca de Navidad, sí, no sé si creo que era cerca de Navidad, si fuera en la casa. Nos descubrimos. No tienes coartada. Claro. Oye, entonces, ¿de ahí se han reunido esa B, una segunda B? Una segunda B, la del departamento de Pablo, que nos juntamos a leer, y con el director, y qué sé yo. Esto puede ser una obra. ¿Y guateó un poco, no? Ah, ¿guateó un poco? ¿Qué costa? ¿Como la reunión, el proyecto, el reencuentro? No, para nada lo que hace es que es difícil, porque somos harta gente. Yo, bueno, tenía, como me importaba mucho que fuera Pablo y ya en el que lo escribieras, porque él es el autor de la telesteria, entonces no tenía mucho sentido si no lo hacía él. Y ya. Y él siempre dijo, no, y él dijo, siempre tengo que ver si se me ocurre, si tengo tiempo. Tengo tiempo, porque él está bien ocupado también. La lina, la fama, que les cayó. Sí, ah, ya. ¿Tú crees que a alguno se le desenchufó el cable un poco? Así como, la fama, soy muy famosa, famosa. Pucha, qué complicado lo que me estás preguntando. No, no digamos el pecador. Sí, yo creo que a alguno sí, porque igual es muy heavy, sobre todo para los hombres sentirse tan deseados. Ah, ¿tú crees que más los hombres que las mujeres? Sí, porque encuentro que en general los hombres cuando se sienten deseados, como esa cosa como de las minas, que todas las minas lo aman, debe ser difícil. A mí no me ha pasado, pero yo creo que es más difícil para los hombres que para las mujeres. No lo saben manejar, como son más inmaduros de repente. Claro, y todas las minas están persiguiéndolo desde... Porque finalmente el hombre trabaja para que la mina acceda. Cuando ya de entrada todas dicen sí, entonces... Debe ser raro sentirse muy deseado. Yo personalmente lo pasé súper mal, porque yo era súper chica, tenía 20, entonces vieron como crisis de pánico. ¿En serio? Sí, como fobia, me angustiaba, me encontraba a Trump, me ponía roja, era pesado con los periodistas, me lo aproveché. Pero en esa época, ¿cómo era el...? Porque ahora está el feedback de Twitter, de Instagram, de las redes sociales. ¿Cómo era el feedback en esa época? Yo sé que no hace mucho tiempo, pero... O sea, hace 19 años atrás. Era terrible, era... Bueno, no había televisión por cable, no había Netflix, no había internet, había mucho menos. Entonces, era heavy. Entonces, para mí fue terrible, porque estaba en un auto y se nos tiraba la gente encima. Y como era colegial, muchos niños y muchas niñas se nos tiraban encima. Entonces, yo decía, si esto es así... ¿Por dónde a los Beatles sacándoles pecho? Claro, un poco. Entonces, si esto es así, yo no sé... Bueno, uno sabe que no es así siempre, que como son colegiales... Claro, claro. Y son colegiales, además. Sí. Porque Soltere otra vez, por ejemplo, eran más de 35 para arriba, entonces es distinto la pro. La sencilla... No, no se te tiran así... Llevaste a las redes sociales para que la gente haga catarse, su catarse es necesaria. Claro, entonces es distinto. Pero en esa teleserie, yo no... Claro, yo dije, si esto es así, como que no tenía otro referente. Pero mira, aunque los tiempos han cambiado, uno sigue viendo a las colegialas así apostadas, como dirían en el noticiero, en la parte de afuera del hotel, cuando vienes... Claro, po. Y todas así, con tortículos y viendo para arriba. Ya, ya, ocho horas esperando que salga, que se asombe. Sí, po. Oye, estaba recién hablando que te dio una especie, no sé, efectivamente diagnosticada crisis de pánico. No, no diagnosticada, ahora yo lo veo y como claro, me da angustia salir a comprar, los periodistas me preguntaban algo, me ponía roja, me pedían un autógrafo, me ponía más roja. Ay, qué tan... Entonces, no lo pasé muy bien, era muy chica. ¿Y se te quitó con el tiempo? Sí, sí, yo creo que era muy madura, tenía 20. Claro. Entonces, se me quitó y después ya hiciste otra televisión y cachaste que no era así. ¿Pero te pasas en la pastilla o no? No, 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 porque era chica, chica, no cachaba nada, no cachaba lo que era la pastilla. ¿Y pasaba en tu casa como... No, pasaba en el canal, de lunes a sábado, grabando todo el día. Tu mamá o la gente que estaba alrededor de ti, que si te veían mal, te querían sacar como del mundo. Es que ni me lo comenté, como que me lo guardé hasta yo. Era como una cosa media fóbica. Claro, y seguiste, ¿no va? Y bueno, sí, y ahí terminé. Maduraste en televisión. Oye, Ed.